¡Papá! ¡Papá! ¡Ese es tan grande! ¿Veja? ¿Cómo lo sacaste? No sé ¿Cómo no sé? ¡Impresionante! Yo, cuando tenía tu edad, nunca saqué un pez más grande que una barracuda así chiquitita Y vos querés sacar uno grande ¿Qué tú? Lo ubico, lo ubico Un poco lo solito lo saqué, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya te ayudé! ¡No, un poco!